Un momento. Bueno, bienvenidos a esta charla y dejamos la charla en manos del anfitrión. Adelante, compañero. Bueno, buenos días para todos. Es un placer estar en esta charla. Pensamos como una antítesis de muchos tipos de charlas que se presentan aquí. Lo que vamos a contar son embarradas, historias de guerra, heridas de guerra y la otra cara es que aprendimos y cómo salimos de la embarrada. Me tocó empezar a mí una votación y me tocó empezar a mí. ¿Quiénes nos acompañan? A ver, cada uno saludemos amigos antes de arrancar a que se llene esto de Juan Andrés Ochoa. Soy gerente de Castor y soy muy, muy, muy aficionado a este tema de la agilidad. Carlitos. Hola, soy Carlos Andrés Palacio, Agile Coach en construcción permanente con una historia de embarradas suficientemente grande para conversar mucho rato con ustedes y me alegra que estén aquí compartiéndonos los demás, pues que también soy compañero de embarradas de algunos amigos que están aquí hoy. A ver, yo sigo. Yo soy Miguel Maldonado, soy director de un centro de excelencia ágil en Perú, de la compañía Everest. Y bueno, también aquí extrañado pues porque me invitan solamente a las charlas de hablar de cagadas. Es muy raro esto pues, pero... Muy contento, muy contento de venir y compartir aquí un rato con ustedes, conversar un ratico y seguir aprendiendo. Para mí igual al final es puro aprendizaje. Todo ese tipo de experiencias y demás creo que claramente para todo lo valioso es que aprendimos y que ahora somos capaces de hacer mucho mejor. Entonces, nada, bienvenidos a todos. Bueno, mi nombre es Carlos Erna, soy Agile Coach en Bancolombia, también compañero de muchas embarradas con varios de los que estamos acá, algunas que compartimos de maneras épicas. Y bueno, gracias a Juan por invitarnos, gracias a Juan por ayudarnos a tener este espacio para compartir con las personas y relajados, sin nada que vender, por decirlo de esa manera. Sí, acá venimos a hablar de manera descomplicada y a reírnos un poco de lo que nos ha pasado, pero también a contar de los aprendizajes que hemos tenido, que creo que va a ser lo más valioso de este espacio. Sí, un gusto pues también por aquí saludando a Jorge Abad, soy Agile Coach en TCS, en Tata, tengo a cargo la práctica a nivel regional dentro de Tata y le he cagado, le he cagado de elefante, o sea, impresionante, pero también he visto, he visto como la van a cagar y en cámara lenta la están cagando, la están cagando, la cagaron, la cagaron, la cagaron, la cagaron. Pero en cámara lenta, o sea, se va yendo el carrito en cámara lenta, lo he visto y vengo también a compartir porque es que tenemos que aprender de nuestras fallas y a que alguien me escuche, que alguien me escuche, que alguien en algún lado me escuche, muchos dentro de mi organización me escuchan, muchos por fuera de la organización me escuchan, muchos dentro de mi organización no me escuchan, igual por fuera tampoco pasa, pero bueno, aquí hago catarsis con todos ustedes. Bueno amigos, sumerjámonos en el popo. Soy de primero. Hágale, hágale Martín y Francisco. Cuando nosotros empezamos la compañía, yo soy fundador y gerente de una compañía que se llama Castor, y cuando arrancamos la compañía fue porque un cliente, porque un cliente nos contrató un software, un cliente nos contrató un software muy grande y tenía platica para pagarnos el software, ¿cierto? Pero era único cliente. A los seis meses yo, porque yo fui quien le ayudó al cliente a contratar la gerente de sistemas de ese momento, contratamos la gerente de sistemas. Y resulta que el cliente, los cinco primeros años de la compañía, hacía el 70% de las compras de la compañía. Entonces ese cliente tenía un poder impresionante, impresionante. Y uno, nuestra ilusión era hacer feliz el cliente, era hacer feliz el cliente. Pero el cliente específicamente, la persona que interactuaba con nosotros, era este jefe de sistemas y no lo hacíamos feliz. Y no lo hacíamos feliz. Entonces no tenía, tenía mucho poder el cliente, porque nos compraba el 70%. No teníamos métricas, a ver si está mandando bien las cosas o no. Nuestra métrica era si la cara de esta señora estaba feliz o no estaba feliz. Entonces pasó algo que yo no entendía y era que mientras más justo intentábamos darle, más nos exigía y más nos pedía y más nos pedía y más nos pedía. Y yo no dormía y eso era una cosa increíble. Y por más que hacíamos eso no funcionaba, yo me enfermé, los socios se enfermaron. Y como al tercer año vimos, hombre, la salida de esto es por las fuerzas de Porter. Este cliente tiene demasiado poder. Hay que hacer varias cosas. Uno, que es como el tema de las lecciones aprendidas. Uno, hay que mirar cuánto poder tiene un cliente o un proveedor, cierto, o un competidor que esté ahí, para ver cómo está uno en ese mapa de poderes. Y nos dedicamos a buscar, como fuera cliente nuestro, a bajar el poder. El segundo, logramos hacer una métrica. Y esto puede donar un contrasentido en todo este mundo de servicios y de outcomes y de todo eso. Pero al final, si tú haces todo lo posible por generar valor, si tú cumples con las métricas, si tú llegas a lo que acordaste con el cliente. Hay gente que no está feliz con nada. Entonces, no está feliz y por más que veamos, no estaba feliz. Entonces, ahí lo que llegamos a pensar es qué bueno que el cliente esté feliz. Si no, lo que hay que hacer es bajarle y nosotros nos equivocamos. El cliente también se equivocó, pero finalmente el producto funcionaba. Y esta señora nunca estuvo feliz con nada. Hasta que logramos bajar ese poder del cliente, conseguir otros clientes y empezamos a cambiar la cartera de clientes. Hoy en día ya no son clientes de nosotros. Entonces, esa fue mi principal, la más grande, la principal fue esa. Es intentar darle gusto a alguien durante tres años que nunca le vas a terminar. Dar gusto porque no tiene una métrica de si lo está haciendo bien o no. Esa fue como la mía. Arrancaste mal, Juan. Arrancaste, arrancaste vos ofreciendo un servicio ya cagado, sin métricas y nada. Y el cliente extrañamente le encantaba comprar popó. O sea, me encantaba comprar esos servicios. Es que era muy barato, era un popó muy barato. Un popó muy barato. Juan, y se te volviera a pasar caridad. Otra lección aprendida. Entonces, no ofrezcaste ese tipo de servicios que son así, muy barato, ¿no? No, es que esto es lo que vale. Esto es el valor que podemos entregar. Y eso también otra lección aprendida. Lección aprendida. Tenga claro el valor y la métrica con que va a medir ese valor. ¿Cierto? Lección aprendida. Y esa, de hecho, nosotros ya llevamos como 13 años. No dependa de nada. No dependa de un cliente. O sea, usted no puede depender de un cliente. Y si tiene una dependencia de un cliente, porque hay veces que eso lo llamamos happy problem. A usted le resulta el súper negocio. Listo, tiene este cliente. Pero ¿cómo va a ser para balancear esa dependencia? Porque si no, lo hacen nada. Y si se tiene que volver pequeñito, pero siendo fieles a sus principios, a sus valores y a las métricas, vuelva a ser pequeñito. Pero nunca, de hecho, nunca intente darle gusto a la gente sin métricas. Nunca intente, como si, hagámoslo feliz simplemente. No, eso funciona muy bonito en la agilidad de abrazar árboles. Pero en la realidad hay que tener cuidado. ¿Cierto? Y, muy importante, que lo aplicamos nosotros todavía en la compañía. Solo valore, solo trabaje con clientes que valoren lo que usted hace. Y valorar también es pagar. O sea, está muy bien. Está muy bien. O sea, si usted detecta que el cliente no valora lo que usted hace. Despídalo. Como les digo yo, déjenlos partir a vivir la vida con alegría. Pero no se metan en ese rollo que usted, ahí no hay nada que hacer. Eso fue como lo que aprendí, Carlitos. Total. Bien. Buenísimo. La embarrada de grandes proporciones y gran aprendizaje, por cierto. Yo les quiero contar algo. Relativamente reciente ocurrió a inicios de este año. Y fue una embarrada muy personal, muy profunda. que, entre otras cosas, vamos a ver al final de la historia, que luego fue el, diría yo, que el mayor aprendizaje de todos estos años, tanto a nivel personal como profesional. Estamos iniciando, acompañando una gran empresa de la ciudad de Medellín, en su intención de, de iniciar una transformación hacia, hacia el agilismo. Inclusive, pues, declararon la agilidad como uno de sus valores y, pues, muy bonito en el, en el papel, por lo menos. Entonces, yo me llevé a ese acompañamiento, mi ego, muy arriba. O sea, yo soy el, no soy el gran agilista, el que sé, el que tiene mucha experiencia. Y, eh, desconocí el contexto. Desconocí las personas, eh, que estaban, que estaban al otro lado en el cliente. Entonces, me, 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 me enfrenté a, a unos retos muy grandes, eh, de, de, de enfrentamientos sobre, acerca de, así es como nosotros lo hacemos. O sea, hemos declarado que queremos cambiar, pero, pero en la, en los comportamientos cotidianos, eh, la, era completamente distinto. Y yo no lo vi. O sea, no, no tuve la humildad para, para mirar a mi alrededor y, y reconocer el, 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 el interlocutor válido en, en el momento en el que estaban las personas y la organización. Y traté de forzar, eh, inclusive una receta, yéndome, yéndome también en contra de lo que, de lo que predicamos, de lo que decimos, que no, que no hay recetas, que estamos en un, en un entorno complejo. Entonces, la, la, la gran embarrada fue desconocer el contexto y también desconocer algo muy importante y es, tiene mucho que ver con lo que dijiste vos ahora, eh, el poder que tienen algunas personas. O sea, el, 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 no, no, no es lo mismo trabajar con early adopters que trabajar con, con laggards o rezagados. Eh, no es lo mismo trabajar con early adopters que tienen poder que con laggards que tienen poder. Entonces, me, me, me vi acompañado de algunos, eh, rezagados con una, con un gran poder, eh, eh, y, y al final, pues las cosas no resultaron, no resultaron bien. Yo salí, yo salí del proyecto con, con un despertar. O sea, fue un carrusel de emociones, eh, y, eh, y cada emoción en ese momento vino, vino a enseñarme algo. Y lo, la, la gran lección aprendida, pues, digamos, varias. La primera es la humildad y reconocer que, que no somos el, el mero, mero que llega en una posición, eh, autoritaria o superior porque pueda tener alguna experiencia o algún conocimiento, una perspectiva distinta de hacer las cosas. Y la otra es, yo, yo, yo lo, yo lo asocio como la, algo de empatía, algo de compasión en el contexto empresarial. O sea, entender dónde están las personas con las que estoy, eh, trabajando en ese contexto. Y, y, y entender cuál es su, cuál es su punto de partida, cuáles son esos miedos que pueden tener y, 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 y tener la suficiente valentía de tener esas conversaciones difíciles que también fui aplazando y evadiendo de manera inconsciente. Luego fui consciente de lo que, lo que estaba haciendo era evadiendo. Y la otra, el otro gran error fue no levantar la mano y no pedir ayuda. Eh, me, me, me quedé, me quedé en un punto en el que yo solito puedo, eh, hasta que estaba con el, con el popó hasta la, hasta la frente. Eh, y era, y era demasiado tarde levantar la, la mano o evitar más fuerte. Entonces, esa, esa fue bastante, bastante grande. Fíjense que la, la, la embarrada no necesariamente tiene que ser con la aplicación de técnicas y el marco de trabajo. Va, va mucho más allá. Va, va en la persona que está enfrentando ese, ese reto de ayudar a una organización a, a, a navegar por una transformación, a navegar por un cambio. Total, total. De, de hecho, si, si, si me puedo pegar de esa, Carlos, a mí me gustaría también contar un poquito, ampliar un poquito esa. Eh, y yo creo que sí es una cagada muy frecuente. Les voy a contar una pequeña casi cagada que hicimos hace unos años. De hecho, muchos de aquí estuvieron conmigo trabajando hace tiempo. Y la casi cagada que veo ahora muy recurrentemente que se ha convertido en cagada tras cagada tras cagada en cada cliente. Eh, bueno, en muchos, por lo menos, o en muchos, más que, en más, es, muchas organizaciones de, de la industria como tal. Es que partimos sin necesariamente un propósito claro de transformación. Tú ahorita lo mencionabas, hacen la declaración en la planificación estratégica, aparece un pilar que abra esas actividades. Pero, realmente eso no es un propósito de transformación. Lo que hay que empezar a identificar, creo yo, es partir de qué es lo que queremos resolver, qué es lo que queremos solucionar, qué es lo que queremos mejorar. Y cuando no partimos, o cuando partimos mejor, sin un propósito de transformación claro, pues, cualquier camino es, está, es válido. Y esa casi cagada es porque hace unos años también casi arrancamos una transformación así, con un propósito de, pues, queremos desplegar agilidad, vamos a darle agilidad, vamos a ser ágiles. Y, y cuando, cuando un amigo nuestro nos dice, bueno, pero, realmente, ¿ustedes qué van a resolver con eso? Pues, la reflexión es profunda y decimos, ¿qué vamos a resolver realmente nosotros con esto? Y eso lo veo constantemente en muchas empresas en, 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 en la industria en la que nosotros nos movemos. Y es que, después de dos años de haber emprendido un viaje de transformación, decimos como, bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo? O sea, ¿para dónde es que vamos? ¿Qué es lo que hemos logrado? Porque te concentraste tanto en el camino, en la práctica, en el método, en el hacer, que realmente ya no sabes qué problema estás resolviendo. Y eso para mí es una cagada, pero la, 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 o sea, la re. Porque claramente has hecho un esfuerzo de años, de años total, gigante, porque has hecho un esfuerzo de años sin saber hacia dónde vas, sin saber qué quieres resolver. Bueno, eso es un problema. Y, ¿qué ocurre? Que voy a traer, además, otros problemas un poco más sistémicos a este problema de no tener ese propósito. Que parece que, que ya lo importante es, sobre todo, la práctica. No que estás resolviendo, sino la práctica. Ahí es donde empezamos a ver un exceso de prácticas, de herramientas, de cambio de estructuras. Entonces, empiezas a hablar de un montón de terminología que todavía no entiendes. Crees que es muy avanzada, muy sofisticada, es algo que necesitas, pero realmente no sabes por qué estás aplicando eso. Y dos años después, créanme que es difícil responder a la pregunta, ¿qué hemos logrado? Si no partiste con un propósito claro. Es muy, muy difícil. Yo quiero contarles, como dándole más potencia a lo que explican ustedes dos, un diálogo que yo tuve con el presidente de una compañía de Centroamérica hace muy poquito. El tipo me decía, hombre, yo soy presidente de esta compañía hace cinco años. Hemos duplicado las ventas. Nos va bien. Esta empresa da plata. Y en mi junta yo voy bien. Y a mí va a venir un pelado a decirme que las cosas hay que hacerlas así, porque la guía de Scrum lo dice, no jodas. No, no, no. No, estamos perdidos todos. Yo sí, sí, es verdad. Como el argumento no puede decir que es que la guía lo dice. El argumento tiene que decir, es que esto nos puede aportar a este propósito en este contexto. Incluso un propósito de queremos ser más adaptativos. Ya, pero ¿cuál es la intención de ser más adaptativos? Es que tienes un problema de adaptación. Hoy sientes que tu organización no se adapta lo suficientemente rápido. Crees que eso es un problema que tienes que resolver. Pero arrancamos es como que todas las empresas, esto es lo que necesitan. Y el problema en el que entró Carlos, quizá en el último ejemplo que ponía. Es una verdad muy común, Migue, es tratar de pensar que todos los contextos son iguales y que me voy con esta receta. No, es que yo supongo que usted tiene problemas de respuesta ante el mercado. No, no suponga, pregúntate. Y de hecho ahí, Carlos y Migue, yo creo que voy a conectar una que estaba pensando ahora más temprano que conecta con la de ustedes dos. Y es una vez yo y bueno, y varios de nosotros cuando nos empezamos a meter en el tema de escalamiento ágil, en mi cabeza, después de que me metí ahí, fue como que ya todo lo veía desde ese punto de vista. Así fuera el contexto más sencillo del universo, así fuera un equipo, ¿cierto? Y uno ya, y a mí me costaba salirme de ahí. Y empezaba a idearme una parafernalia alrededor de ese equipo. Y después me acordaba mucho de nuestro común amigo Lucho Salazar con la diapositiva de Paco, ¿cierto? Que está Paco con la pala y el resto de personas viendo. Y yo me imaginaba ese equipito solo. Y un montón de roles alrededor que salieron. Yo no sé de dónde. Y no es que esté mal que estemos pensando desde el punto de vista de escalamiento en el sentido que nos da capacidad de una visión sistémica, nos da capacidad de entender qué es lo que hay alrededor de ese equipo y qué lo puede estar afectando. Pero también nos trae un montón de cosas y es a veces que nos traemos ya unas soluciones predefinidas que ese equipo no necesita o esa situación no la necesita. Y lo que terminamos es complicando el escenario en vez de alivianarlo, en vez de ponerlo un poco más fluido. Terminamos empezando a crear un montón de situaciones, de roles, de eventos, ante situaciones que son sencillas. Y yo me he venido repitiendo esa frase de primero hay que hacer lo básico bien siempre, ¿cierto? Y si no hacemos primero lo básico bien siempre ahí para arriba, hay un montón de cosas que van a empezar sí o sí a fallar. Entonces, digamos que como conectando de irnos con, entre comillas, la receta o irnos con las prácticas muchas veces. Y creo que es una embarrada, yo creo que es muy común dentro de todos esos servicios de transformación y es la falta de escucha. Sí, al otro lado hay una persona que tiene una necesidad, tiene un dolor y a veces en vez de estar escuchando activamente entender, sí, uno ya tiene a veces la solución en la cabeza y eso al final termina siendo muy doloroso. ¿Y por qué a veces digo la falta de escucha? Porque hay veces que escucho cosas de la otra persona que no me gustan, ¿sí? Sí, pero a veces ese contexto requerirá que yo me dé la pela con algunas cosas inicialmente para poder arrancar, porque habrán otras cosas con las que tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque quizás esa solución, entre comillas, entre comillas, de caja, digo de caja, es eso que tengo en la cabeza, no te va a solucionar esa situación. Entonces, creo que hay una lección es, primero, abrirse y entender la situación, entender que no te va a quedar como en el libro jamás en la vida, y entender que puedes experimentar y crear nuevas cosas. Al final, creo que lo que hay que entender es, muy bien lo decía Miguel, es qué quiero favorecer y por qué lo quiero favorecer, cuál es ese problema. Y a veces, creo que también, y acá autocrítica de una crítica que siempre le hacemos a los negocios o a las personas que crean soluciones en los negocios, es que te enamoras más de la solución que el problema cuando debería ser al revés, ya podrías entender por qué lo estás haciendo. Y creo que siempre tenemos que volver a hacer esa pregunta de manera constante que quiero solucionar, que es la pregunta que Miguel hacía ahorita, es, hey, yo sí estoy solucionando el problema que esta persona o este conjunto de personas o esta parte de la organización tiene con esto que le estoy haciendo, los estoy escuchando, los estoy entendiendo, entiendo qué cosas buenas tienen y podemos aprovecharnos de eso y darle para adelante. O definitivamente estoy dejando de escuchar y venir y poner algo, entre comillas, a la fuerza, donde hay un montón de interrogantes y que simplemente creo que porque no los entienden, entonces ya están resistentes al cambio. Creo que hay un montón de cosas que pasan desde lo cultural, desde uno mismo y creo que eso ha sido un gran aprendizaje y sobre todo creo que este último año y medio en lo personal, creo que me he metido mucho en, hey, primero escuchemos, entendamos, seamos empáticos sobre todo y desde tu conocimiento conecta ese problema, ¿sí? Y conectando ese problema con lo que tú sabes para ayudar de alguna manera a cómo entablar una, digamos, un posible camino para empezar a alivianar esas situaciones, creo que trabajando juntos puede llegar a mejores cosas de las que tú tenías pensadas antes. Caliche, me daste pensando en algo que me gustó mucho y me dio una idea aquí que voy a poner y es a veces o nos enamoramos del problema o nos enamoramos de la solución, pero veo un patrón ahí que puede ser distinto. Entonces nos enamoramos de la herramienta, nos enamoramos del martillo que tenemos en la mano. Aquel cuento que puede ser clichézudo que dice que cuando tenemos un martillo en la mano todos le vemos cara de clavo, que lo mencionaste cuando hablabas del escalamiento. Entonces ese martillo y los clavos puede dificultar la capacidad de escucha porque puede filtrar y solamente reacciono cuando oigo la palabra clavo. Ah, dijo clavo, aquí le tengo el martillo. Y me quedo con la, me pierdo la posibilidad de entender realmente que es lo que me está necesitando el cliente. De acuerdo, de acuerdo. Ahí hay otra cosa. Yo quisiera, ay muchachos, me tocame, me tocame, me tocame, me tocame, me tocame, me tocame. Yo que estoy de corresponsal, pero... Estás que te prende la lengua a rato, sí. Sí, 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 yo aquí estoy de aquí. Miren, aquí estaba, yo estaba recordando eso y Carlos Serra me conectó con otro tema mucho peor y es muchas veces en ese tema de no entender el contexto, en algún momento me sucedió a mí en una organización que tenía conmigo un agilista bastante radical y me decía, no, es que ellos no necesitan plan, ellos no necesitan saber para dónde van, yo los voy a guiar. Y qué cagada, muchachos, qué cagada, qué cagada, qué cagada, qué cagada, qué cagada con la plata y otro. Y me entiendo un montón de plata y me entiendo, pero venga, estas personas, o sea, usted tiene que entender en qué contexto llega, usted tiene que entender que ellos están acostumbrados a recibir Gantt. Dele cierto detalle, pero no le diga que va a ir explorando, o sea, dígale más o menos qué hitos va a tener, más o menos para cuándo van a empezar a tener ciertas cosas. Está bien, pero es que no, es que yo Gantt no vuelvo a hacer y yo quiero hacer un Product Backlog. Y yo, sí, huevón, pero es que así no es, o sea, entienden que ellos no entienden eso. Es que tengo que cambiarlos y ellos van a cambiar si no les digo así. Sí, pues sí, pero si no les hablas en el modo que ellos necesitan, nos van a despedir. Sí, o sea. Que haga el Product Backlog horizontal por lo menos. Para que haga el Product Backlog horizontal. Y yo le decía, huevo, bueno, llámese más gemel, el huevón, ya yo no sé cuántos huevón llevo, pero huevón, mira, mira, hay que hacer gestión de riesgos y hay que hacer gestión de impedimentos y mandar correos porque si no estos huevones no se mueven, ¿sí? Hay que hacer eso porque es que, o sea, así funcionan, así funcionan. ¿Sí me entiendes? Eso es una falta de empatía brutal que también me conecta con una pequeña, o sea, algo similar a esta parte de que no necesitan planificación y no empatizar realmente con el problema que tienen es que llegas a una organización muy, yo ni quiero, les digo tradicional, es una organización que tiene una idea de usar corbata y todo esto, y tú dices, no, vamos a usar, vamos a hacer, o sea, te vas al otro extremo, que porque te viste por ahí un meme o una imagen, una depositada donde dice que las transformaciones se hacen sin corbata y que no sé qué vaina, y entonces te vas y te vas en mochos, te vas en pantalón corto, te vas de tenis y te dicen, quédate en la entrada, no vas a entrar a esta sala así, como estás, y lo que generas es un choque que claramente no te permitió ni siquiera proponer tus ideas para el cambio, entonces eso es una falta de empatía brutal, esto tiene que ser algo muy hecho de forma incremental, muy de paso a paso. Es que a nosotros no se nos puede olvidar que es que a nosotros nos pagan ellos con la plata de ellos en el marco de actuación, no digo en el marco de actuación de ellos, y nosotros somos invitados que vamos a una empresa, o sea, tenemos que actuar con deferencia y respeto también por el contexto de ellos. Exacto, exacto, es que vamos con la, o sea, la idea es de ayudarles, no es de ir a hacerlo sentir mal y de que lo que están haciendo es que lo están haciendo todo mal, mira, no están haciendo todo mal cuando esa empresa es capaz de generar un montón de billete anualmente, no lo están haciendo totalmente mal, tú con toda humildad tienes que ir y proponerle formas de resolver sus problemas que tienen actualmente, y que tú para eso conoces algunas cosas que les pueden ayudar, pero cómo hacerlo así de forma transitoria y sin generar un choque, un impacto y que te lo manden para la casa a quedarse allá porque no te lo van a recibir, pues es de empatía con el cliente. Miguel, pero hay otro extremo que fue donde yo caí en esa gran cagada o embarrada, y es que no generé el suficiente choque, o sea, me fui aplazando esas conversaciones difíciles y me fui contagiando del cómo lo hacían, y terminé funcionando, en vez de influir yo en el sistema, el sistema influyó en mí y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Entonces, sí hay que generar choque, pero en alguna medida, hay que desafiar el status quo y no entrar del todo en ese status quo. Nosotros seguimos siendo, pues, invitados, y los invitados ven el cuadro torcido, pues. Oye, yo les recuerdo, a mí me ha pasado mucho y es, y es, y en muchos contextos, con ciertos Scrum Master, algo que se me activó, Scrum Master, que decían, es que, es que esta organización no está lista para la agilidad. Y yo, es que ninguna organización está lista, huevón, o sea, por eso usted está aquí. O sea, usted, o sea, venga, o sea, huevón, por eso lo tengo aquí, por eso lo contratamos. Esta organización no está lista para mí. Ese problema le hemos tenido, exacto, entonces, ¿por qué no quieren tener acá? Esto, esto es como el tema de, te cuento, el idealismo de agilidad, y se ubican en una isla donde todo funciona bien, y no hay problemas con los ambientes de desarrollo, ni de calidad, ni nada de este tipo de cosas. No, 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 no. Ubícate aquí, que aquí si hay problemas, lo rompes. Lo rompes porque no, es que esto tiene ningún problema. Algo hablábamos un poco en estos días de, de si bien lo necesario, y lo que han aportado todo el tema de formaciones, y bueno, a los que les guste certificaciones y esas cosas, pero hablábamos que en un escenario como esos no hay, siempre estás hablando desde el deber ser, y nunca hablas como desde la situación, desde lo mínimo que te puede pasar con lo que te vas a enfrentar, ¿cierto? Donde no hay una argumentación, donde no hay un tema de, ¿qué pasa si, cierto? Donde es como que llegas a la organización y llegas leyendo la primera hoja del libro de lo que te acabas de certificar y cuando ves, no, pero es que esto no es lo que dice el libro, ¿cierto? Y ahí como que entonces se te desbarata todo. Y es, obviamente el tiempo nos tiene que dar como esa capacidad de, 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 de adaptarnos. Y creo que ahorita lo decías muy bien, es, pues a los agilistas a veces nos cuesta mucho ser agilistas a nosotros mismos en nuestro trabajo, ¿sí? O sea, el tema de, de que nos gusta ir y movilizar el cambio, sí, nos fascina, ¿sí? Pero hay cosas dentro de nosotros que, y a veces van en contravía de eso mismo, ¿sí? Un equipo que promueva la agilidad, un equipo de esos, ya sean de las oficinas ágiles, de las organizaciones o de esos laboratorios digitales, lo que sea, muchas veces son los que más les cuesta, de alguna forma, digamos, en ellos mismos o nosotros mismos, digamos, promover muchas cosas de las que realmente estamos llevando a cambiar. Y yo creo que esas son de esas cosas que uno dice, y cuando uno se enfrenta a eso, uno dice, ay, no, escucha, ya entiendo por qué es tan difícil a veces para las personas enfrentarse a unas situaciones que antes no tenían y ahora, pues, viene este personaje a decir que ya, que ya, ya la situación cambió, ¿sí? Y, y, y también lo hablamos la otra vez, y es, nosotros no estamos para ir a cambiar a las personas, eso es una, al final una decisión que la persona va a tomar, pero sí estamos claros que para que haya un cambio en el hacer, tiene que haber un cambio en el ser también. Y acá ya me fui, pues, como a, 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 a toda la izquierda del todo, pero, pero a lo, a lo que me refiero es que, eh, hay que entender que uno tiene un control sobre algo, pero hay otro montón de cosas sobre las cuales no tienes control, ¿sí? Y sobre eso hay que ser resilientes y también hay que tener esa capacidad de adaptarnos a la frustración, que es una de las cosas que, a veces, quisiéramos renunciar por, por, por ya situaciones que nos dieron muy duro, pero solo eso nos hará más fuertes, pues, creo yo, siempre nos hace más fuertes como escalar esa montaña de, de, de dificultades, pero que, pues, traen como muy buenos logros también. Entonces, creo que entender que hay una parte que no soy capaz de controlar, ¿sí? Que es esa incertidumbre que tanto promovemos, que tenemos que adaptarnos, como nosotros mismos nos estamos adaptando a esa incertidumbre. Creo que, creo que es una reflexión fácil de, 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 de hacer. Mencionaste algo muy, muy importante de, de, de todas estas embarradas y lo que aprendimos, es la resiliencia. O sea, no basta simplemente darse cuenta que la cagué, eh, y hay que, hay que hacer un cambio. Dale, Jorge. Sí, no, alcemos la mano, alcemos la mano para que, para que, para que, para que vayas tomando la palabra. Ahora, hay una cosa que aquí nos escribe el ISAM, ¿sí? ¿Cómo asegurar la sensibilización práctica? ¿Cómo manejar la típica expectativa? Ahora los proyectos van a salir más rápido, ¿sí? Miren, yo les cuento cómo resolví eso, ¿sí? Y, y, y ahí creo, justo en el kickoff, en el lanzamiento del proceso de transformación, les dije, les expliqué cómo funcionaba ágil, cómo funcionaba un montón de cosas, y les dije, ahora repitan conmigo, ágil no es rápido, ágil no es rápido. Otra vez, ágil no es rápido, ágil no es rápido. Éramos como 70, 80 personas repitiendo, ágil no es rápido, ágil no es rápido. Manta, manta. Sí, y ya después dije, sí, ágil no es rápido, pero está orientado a la generación de valor. Por lo tanto, si construyes valor, vas a llegar más rápido. Pero justo haber hecho eso, ya, bajó, eliminé ese, sí, 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 bajé la expectativa ya. O sea, quedó claro, lo repitieron conmigo varias veces, 10, 15 veces, y ya después dije, ágil no es rápido, y con varios colorcitos. Y ya después, pero, 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 sí, termina más rápido porque está orientado al valor y no vamos a conseguir desperdicio. Es una consecuencia de él. Es una consecuencia de él, ¿no? Eso, eso, ahí, ahí, exacto, no es igual, sino una consecuencia. Yo lo veo, yo lo veo acá, no sé si sea el nuevo concepto, no sé si lo vea en ocasiones como consecuencia o en algunas ocasiones que la agilidad necesita rapidez. A lo que me refiero es, quizás la agilidad no está, a ver, su fin no es ser más rápido, sino su fin es adaptarnos más rápido. Al final. Rapidez para reaccionar y para adaptar. Al final necesita rapidez para reaccionar, ¿sí? Pero no es la famosa frase, pues, de sacar el doble basura en la mitad del tiempo, ¿cierto? O sea, no es, no es sacar demasiadas cosas, sino qué estás haciendo con cada, con cada solución, servicio, producto, lo que sea, con cada, con cada cosa que salga y el cliente lo tenga, tu capacidad de poder reaccionar, si eso está generando el valor para el cliente y para tu organización, qué tan rápido entiendes eso y qué tan rápido te puedes adecuar, ¿cierto? O sea, detrás de esa frase hay mil cosas, pues, porque eso es mover, mover todo un sistema. Miguel. Yo creo que es que sí hay una, hay una realidad y es que naturalmente las personas van a confundir y yo creo que además de tratar de explicarles que agilidad no es rapidez o velocidad o no es directamente eso lo que queremos conseguir, es algo que lo ven así. O sea, hoy muchas personas quieren convertir su organización ágil, sus equipos ágiles y demás porque piensan que van a hacer las cosas mucho más rápido. Y yo creo que eso, además de explicarlo, eso hay que demostrarlo. Y demostrarlo es que, o por lo menos la posición que a mí normalmente me gusta tomar es también decirles, mira, sí, en tres meses vamos a tener un producto que antes no podías ver. Y vamos a apuntarla a este tema del MVP y demás. Y si soy capaz de mostrarle eso, eso ya le baja la ansiedad a las personas que quieren ver su organización más veloz. O sea, ya el que tú les muestres algo le baja muchísimo la presión. Y esa presión va aumentando cada vez que va pasando más tiempo y que tú no eres capaz de entregarle algo. Yo ya no me concentro tanto en explicarles. ¿Se los explico? Sí. ¿Y les hago que repitan? Sí. Pero al final eso ya es un modelo mental que tienen muy reforzado y que al final toca es demostrarle, mira, yo quiero entregarte algo que puedes tocar en menos tiempo. Y de ahí bajo su ansiedad y de ahí sigo construyendo sobre eso. Entonces, eso yo creo que es algo que podría funcionar mucho mejor. Pero es que ahí hay una abstracción que los invito a que hagamos. Si nosotros nunca hemos oído hablar de Scrum, Canva, nada de esto. Y a nosotros nos dicen que vamos a hacer una transformación a la agilidad, también muy probablemente nos imaginaríamos que más rápido. Es que la marca, la marca de Boca tiene un insight de rapidez. Entonces, también hay que entenderles el contexto. Además, están pagando un montón de plata para que los transformen a agilidad. Además, el dolor que creen tener las organizaciones, Juan, es que no salen rápido. Por eso. Es cierto. Porque también es la marca de Boca Rapidez. Dale, Carlos. Me acuerdo de una gran embarrada fue de las primeras y también muy grande. Y quisiera ya ponerlo con otro ejemplo. También en una gran organización del sector financiero, pues nos contrataron para que pusiéramos un equipo Scrum y desarrolláramos dos proyectos importantísimos. Y arrancamos con, los había asesorado una gran consultora para elaborar las historias de usuario. Y nos entregaron un documento de historias de usuario muy parecido a esos documentos que solíamos tener de requisitos. Creo que lo que hicieron fue cambiarle el título en vez de requisitos, decía el gran libro de las historias de usuario. Entonces empezamos a hablar de mínimo producto viable y empezamos a hablar de una cantidad de cosas y como que no entendían porque los habían acabado de asesorar y se habían dicho que agilidad era simplemente cambiar el título de requerimientos, documentos, requisitos por historias de usuario. Pero seguimos en el intento, seguimos en el intento, seguimos en el intento, entonces ya empezamos a vender el concepto de mínimo producto viable, salgamos. Imagínense que el mínimo producto viable de uno de esos proyectos salió después de un año y medio. Ay, güey. Entonces ya no era mínimo, pues ya después, o sea, ya no hubo segunda fase. O sea, también confundir el concepto de mínimo producto viable y release basados en el primer principio del manifiesto, entregas rápidas y frecuentes. Entonces no son las típicas fases de proyectos que teníamos en métodos tradicionales que era un año y medio de sangre, sudor y lágrimas y después la gente que no quería oír la palabra segunda fase. Entonces ya fue una gran embarrada porque no tuvimos la suficiente coraje para decir vamos a salir con esto, vamos a buscar la manera de salir con esto. Siempre aparecía el producto owner que no tenía en ese momento la suficiente poder o atribuciones para decir, entonces tenía que escalarlo hasta los dioses del Olimpo y volver con la, con la, con el mensaje que decía. O sea, no, surgió esto y sin esto no podemos salir. Y esto eran otros tres meses de trabajo. Entonces, trayendo lo que decía Jorge ahorita y también Miguel, hay que arriesgarse a salir así, así no sea perfecto. Hay que comprobar esa hipótesis. Hay que, hay que buscar. Yo no conozco un stakeholder o un patrocinador que no esté contento, sino le está entregando frecuente. A partir de eso está teniendo retroalimentación. ¿Vale Jorge? Sí, a mí me hiciste recordar un caso que me enteré. Un banco de Latinoamérica tenía una plataforma y la tenía robusta en un país, hablando de cagadas y tiene que ver algo. Hice una conexión con un comentario que hiciste una plataforma robusta para, para gestión de, de una billetera electrónica online, más o menos algo así. Y robusta ya funcionando en el país de sede. Y resulta que en el país de, en una de sus subsedes decidieron adaptar, adaptar esa billetera electrónica, pero la querían perfecta, 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 perfecta. Cogió la competencia, creó un mínimo producto viable y se comentó al mercado. Y ya la tenían lista. O sea, entiéndanme. O sea, lo que ya la tenían lista. O sea, este, este banco ya, ya en el país donde, donde la, la había, ya, ya tenían el éxito, ya tenían todo. La plataforma funcionaba perfecto. Lo único que se necesitaban eran, sí, ciertos cambios y parametrizaciones, pero no es que tiene que quedar perfecta, tiene que quedar perfecta. Métale más alcance. El banco de la competencia cogió, salió con un mínimo producto viable, hizo acuerdos con todos los bancos. Y resulta que esta, que esta aplicación en ese, en ese país es la de menos, la de menos, la de menos mercado. Penetración. Bueno, yo, yo me voy a tomar un segundito la palabra ahora, discúlpame. Que me voy a desconectar ya, me voy a despedir, voy a prepararme para la siguiente charla en la que voy a, en la que voy a participar. Les agradezco mucho haberme invitado a esta conversación. Me da mucho pesar perderme el resto de esta, de esta conversación. Luego la miraré en video y sé que también me van a extrañar, ¿cierto, chicos? A ver, en unos minutos, en unos minutos vamos a empezar con las cagadas de Carlos Palacios. Bueno, sí, les agradezco a toda la autorización de que hablen de todas las cagadas en las que he participado, en las que participamos juntos también. Muchas gracias. Dale. Gracias. Sí. Ya, ya, bien. Dale. Yo quería decir con eso que estábamos hablando de que obviamente, a medida que vayamos entregando valor cada vez más frecuentemente, el cliente, como decía Miguel, baja la ansiedad, realmente estamos notando que estamos haciendo, ya hay un cambio en comparación a lo que estaba pasando. La otra vez, digamos que vi una buena reflexión de, dependiendo de tu madurez que estás midiendo, cierto, en la agilidad. Y arrancaba obviamente al principio de que al principio mido velocidad, es decir, cada vez, cada cuánto o cuánto tiempo me demoro ya en entregar eso que antes entregaba antes y digamos que eso ya me genera como una, como decir, bueno, ya está pasando algo diferente, pero después ya empiezo a mirar un poco y hablar de valor y es si lo que estoy entregando realmente está generando el valor o genera valor por lo menos para los usuarios de mi organización y ya como un tercer, digamos, ámbito y es ya cuando no solo pienso en la velocidad o en la generación de valor para mí, sino ya qué tanto estoy moviendo yo, digamos, esas agujas de la organización, qué tanto se están conectando con eso que debería estar conectándose. Y yo creo que ese camino que me parece coherente, hay que recorrerlo uno a uno, cierto. Muchas veces se llega de una organización y ya le estoy pidiendo que empiece a mirar OKRs cuando ni siquiera tiene la capacidad de entender y capacidad de empezar a entregar algo de manera o trabajar, por lo menos de manera implemental, cierto. Y eso requiere por lo menos creo que una preparación desde el punto de vista de crear buenos hábitos, desde el punto de vista de crear de alguna forma buenas prácticas dentro de ese contexto para que vaya preparándose y de alguna forma decir, bueno, qué más empiezo a medir con base en lo que la agilidad realmente quiere ayudarme en mi organización, cierto, que es un poco lo que hablamos ahorita. Ahorita alguien hizo el comentario pues del mindset, sí, y obviamente el mindset como base, pero al final y al cabo ese mindset se tiene que ver reflejado en comportamientos y en acciones, sí. O sea, por más que yo lo tenga pintado, delimitado, muy bonito, eso se tiene que ver en acciones. Y al final las acciones creo yo que una a una te va ayudando a preparar el camino para cada vez, digamos, seguir evolucionando hacia esa conexión estratégica con la organización y cómo yo la ayudo a moverse. Carlos, ahí con lo que explicaste, dice Click, me conectó con un tema que yo ya ni siquiera sé en cuál fue que la estudiamos. Y es si hay que trabajar mucho por el valor que genera en la organización, pero también hay que trabajar mucho por dos cosas. ¿Qué tanto bienestar le genero al equipo? ¿Qué tanto bienestar le genero al equipo? ¿Y qué tanto bienestar me genero yo mismo? O sea, no puedo estar generando valor para la organización con un equipo que lleva trasnochando tres meses. O sea, hay que tener también como el balance entre esas dos cosas porque no se estalla, no puede haber un ritmo sostenido, ¿cierto? Y yo creo, Juan, que yo creo que a veces implícitamente cuando hablamos de agilidad creo que nos vamos muy y entendemos de por sí y puede que al no hablarlo explícitamente no quiere decir que no esté pensando en eso o la gente no esté pensando en eso, pero obviamente la agilidad tiene desde un punto de vista de principios y valores a las personas por encima de cualquier cosa. Al final las personas son las que hacen las organizaciones, las personas son las que movilizan, las personas son las que te llevan a otro nivel. Obviamente toda transformación requerirá dar a entender un punto de vista de liderazgo, un punto de vista de, pues madre, entonces esto requerirá apretar más, ¿no? Eso requiere, por ejemplo, empezar a renunciar a cosas para que los equipos no estén tan apretados, por ejemplo, ¿cierto? O sea, hay cosas que te tienen que empezar a ayudar, parece, porque es un equipo reventado y el ejemplo, ese ejemplo que siempre ponen de Hussein Bolt, de contra, no sé, corriendo una carrera de 10.000 metros contra un, no sé, contra un liberiano de estos o contra uno de estos corredores de fondo, ¿cierto? O sea, Hussein Bolt en el kilómetro ya está tirado chapaleando porque él no es un corredor de fondo, ¿sí? Y muchas veces a los equipos creemos que son Hussein Bolt, pero de largo aliento y va a haber un momento en que se van a reventar y eso no va a dar más. Y yo creo que hay un término que no sé qué tanto se utilice, pero la agilidad tiene que ser sostenible, ¿sí? La agilidad tiene que ser sostenible. Todo lo que hagamos desde cómo lo hacemos hasta lo que hacemos debería ser sostenible en el tiempo, ¿sí? Y eso requerirá entender un montón de matices, porque lo que vos decías, por más que estemos sacando producto cada 15 días siendo utópicos, pues, madre, si ese equipo está reventado no te va a dar, no va a ser sostenible en el tiempo. Hay varias cosas que tenemos que ser conscientes. Miren, nosotros llegamos a organizaciones donde hay personas con mucho poder. Mucho, mucho, mucho poder. Gente que tiene el don del rey Midas, ¿cierto? Como justo algo que decía Juan Andrés al principio, gente que lleva haciendo dinero hace mucho tiempo y tiene unos paradigmas mentales y muy válidos. Tienen el ojo para poner negocios, etcétera. Tienen un contexto. Y vienen haciendo las cosas de una misma manera hace mucho tiempo. Y yo veo que una cagada común, frecuente, de estos proyectos ágiles en estas organizaciones grandes, aunque en pequeñas también lo he visto fallar, pero en estas organizaciones grandes es no gestionar bien a estos stakeholders y estos stakeholders de mucho poder no permiten que los proyectos funcionen como son. Yo ahorita hablaba del caso de la billetera electrónica que funcionaba en un país y falló en otro debido a que le querían meter más alcance, pero ese es uno. Siempre está pasando que estas personas que tienen mucho poder dicen, ah, sí, la agilidad es la agilidad, es crum, yo me meto ahí, pero realmente estas personas muchas veces no permiten, y me ha pasado en mis contextos, no permiten crear mínimos productos viables. Dicen, venga, hagamos el MVP. Ah, no, ya entendí que es agilidad. Ya entienden un montón de cosas. Listo, hagamos el MVP, alcance, tiempo y costo fijo. Y entonces, pero venga, venga, la agilidad no se hace con alcance, tiempo y costo fijo. Entonces empiezan a tomar unas decisiones en contra del marco y justo nosotros como expertos debemos de proteger esas cosas o levantar la mano y decir, esto no va a funcionar así. Pero resulta que el personaje tiene tanto poder, no. Pero aún así, háganlo y denme en fecha, díganme para cuándo y necesito que eso funcione. Y eso, eso no va a funcionar así. Eso no va a funcionar así y va a ser un desgaste, un desgaste, y yo pienso que a ese nivel, con este tipo de stakeholders, es crítico. Las mejores transformaciones que yo he visto es cuando estas personas de mucho poder, porque lo tienen y no tienen nada malo que lo tengan, y cómo funcionan, no van a funcionar. Ahí sí. Dentro de los aprendizajes, dentro de los aprendizajes para sacar la cabeza, les quiero contar dos cosas. A mí me tocó con un cliente grande que íbamos a sacar unas páginas de internet importantísimas y había que aprobar el mínimo producto viable. Entonces, venga, vamos a probarlo. No, tengo que preguntarle a mi jefe. ¿Cuándo? Dentro de ocho días. Llegaba el jefe. Sí, pero es que ahora lo tenemos que llevar a un comité y ustedes están errados porque... Y él está errado y él se quedó, y se quedó. Y en el comité, sí, pero tenemos que hablar con el vicepresidente. Y yo no entendía, y yo no entendía. Y ese es... La PMO y todo lo estoy... La PMO. Y entonces yo decía, pero es que... Este amigo mío, que también conoce las empresas por dentro muy bien, me dice, mira, vos tienes que entender dos cosas en este tipo de personajes de niveles altos en las organizaciones. Y eso no lo vas a cambiar vos porque no tenés la potestad de cambiarlo. Lo primero es que cuando un personaje de estos toma una decisión grande de alto impacto en una organización grande, él pone su pecho, y si eso no sale mal, lo van a señalar. Entonces él no va a poner su pecho. Él delega la decisión en un comité. Va a decir, ah, en el comité no se equivocan. Entonces puede que el tipo en realidad quiera ayudarlo. Y puede que el tipo quiera probarlo, pero no puedes poner su puesto. Es que es un montón de plata que le pagan y lleva un montón de tiempo. Y ellos se caen, van a decir, ¿qué fue él? Entonces él dice, no, esperemos el comité. Eso lo tenés que entender. Y la segunda cosa que le tenés que entender a un personaje de estos, es un concepto chino, en esos días hablamos de eso, Jorge. Es un concepto chino que se llama safe face. Vos le tenés que salvar la cara a esa persona. Vos nunca... Es por él que está retrasado. Porque si vos no le salvas la cara a la persona, por más que haya agilidad de Scrum Kanban, ya se va a quedar así. Entonces lo que tenés que hacer es que esa persona logre destrabar el mismo y vos estás detrás de él. Pero tenés que mostrar como que el mismo fue el que destrabó la decisión. Dale, 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 Miguel. No, Juan, que sabes que me recuerda mucho esta historia tuya. Y es una cagada también frecuente que se ve también muy a menudo. Es que tratamos de que todas las personas, precisamente para evitar eso de los miedos y que hayan personas que te están generando un contrapeso en la organización y demás. Sorry, ¿me escuchan? No, ya volviste, volviste. Ahora sí. Que es internet en algún momento. Es para evitar precisamente que te queden personas haciéndote contrapeso en tu proceso de transformación. Tú tratas de que todos tengan una posición dentro de tu diseño, dentro de tu nueva organización ágil. Y aparecen todos. Y claro, si por ejemplo existe un, no sé, un gerente de PMO que está viendo que esto va por otro sentido, va por otra vía, que va a perder, no sé, la capacidad de tomar decisiones por otras unidades y demás, pues no se va a sentir muy cómodo. Eso lo tenemos todos clarísimo. Y eso tiene que hacerse una gestión de cambio adecuada y demás. Pero el error que se comete es tratar de ser muy complacientes y simplemente que aparezcan en el mapa, en alguna de las posiciones, en alguna de las formas en que se va a trabajar, para que se puedan ver y estén muy tranquilos y te dejen operar. Eso es definitivamente un problema. O sea, definitivamente, si tienes que hacer lean en la organización, no puedes seguir haciendo las cosas iguales. Y lo vemos frecuentemente. Una nueva área que ahora se llama de otra forma, le colocamos el nombre más común de todo el universo ahora, tribu, opera igual, opera igual, aparecen todas las personas igual en el mapa, aparecen todas las personas igual en el mapa, pero ahora somos una tribu que opera. Y eso es un problema de ser complaciente. Sí, somos cool, y somos cool. Sí, somos cool y demás. Eso es definitivamente un error y es una cagada que constantemente se está viendo mucho en esta forma de operar. Dale, ¿quién levantó la mano? Sorry, Lichi. que yo creo que hay un mensaje que recuerdo que fui en el Ágiles México, pues que el año pasado no estuve, no vi a ninguno, pero en Ágiles México yo terminé la charla que estaban diciendo tú no transformas una organización a punta de Agile Coaches. O sea, una organización no se transforma a punta de Agile Coaches. ¿Lo necesitas? Claro que sí. Pero tienes que empezar a crear, nosotros también tenemos que aprender a crear equipos multidisciplinarios de alguna manera, ¿sí? Y es cuando estos personajes del C-Level o la C-Suite, como la quieran llamar, uno tiene que estar preparado a que cuando uno va a tener una conversación con ellos es quizás de lo que menos vas a hablar es en términos ágiles, ¿cierto? Vas a hablar eso en otros términos. Vas a hablar normalmente en los términos que ellos entienden. Y aparte de eso hay que entender, ¿cierto? La situación actual, el contexto en el que están y por qué yo le puedo ayudar a esa persona. Y muchas veces para eso creo que es importante, digamos, obviamente si uno fuera el unicornio, pues aprender de todo ese contexto, obviamente para poder de alguna manera entablar una conversación mucho más fluida y que realmente genere sentido para ambos. pero como también yo con, digamos, ese conocimiento y esas personas que tienen ese conocimiento del negocio, de la situación, de esa visión y hacia dónde vamos, a medida que se están metiendo en eso o aprendiendo, pero como esas personas y con el pensamiento adecuado nos podemos de alguna manera apalancar, ¿sí? para poder seguir, digamos, creciendo y teniendo conversaciones en los niveles de una manera mucho más potente. Y normalmente, como todos, pues, excepto yo, digamos, pertenecen a empresas que son consultoras o proveedores a, digamos, a esos clientes que son bancos, aseguradoras o lo que sea, normalmente quien negocia cuando está con una persona de arriba no es una persona, no es el más experto en temas de agilidad, ¿cierto? El que negocia normalmente a veces es otra persona o tiene conocimientos de agilidad, pero realmente su potencia es, primero, la capacidad de establecer conexiones con realmente esas necesidades estratégicas de esas organizaciones. Y creo que cuando uno empieza desde allá y conecta, creo que estoy repitiendo un poco lo que he estado diciendo ahora, pero conecta con ese conocimiento, ahí las conversaciones pueden llegar a otro nivel, ¿sí? Pero es lo mismo que cuando llegas hablando de Scrum, que tú decías, Juan, ahorita, pues yo con la guía de Scrum no voy a tener más plata, ¿sí? pero cuando ya aprendemos y entendemos ese contexto, obviamente conectándolo con, si lo quieren llevar así con el mindset, ¿sí? ¿Cómo realmente podemos hablar? Ya después el cómo que, y voy como para terminar esta parte, me acuerdo de una, de una charla que dio Rob Mejías en estos días y él hablaba que como las cinco, las cuatro preguntas que hay que hacerse en el orden, él hablaba del porqué, del qué, del cómo y del quiénes, y yo creo que muchas veces vamos, la embarrada es que muchas vamos ya en el cómo, ¿sí? Muchas veces ya estamos pensando en el cómo lo vamos a hacer y no nos preguntamos primero el porqué lo vamos a hacer, ¿cierto? Y el qué y dónde vamos a impactar, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a impactar? Ya después el cómo y el quiénes, creo que eso no lo sabemos de memoria, ¿sí? Pero eso previo, esas preguntas previas, que es esas conexiones con esos niveles, creo que realmente es lo que para mí hace la diferencia en ese sentido y que uno pueda tener patrocinadores fuertes ahí, ¿por qué? Porque obviamente ustedes saben que hay temas desde miedos y hay también temas argumentales muy fuertes con las que a veces no vamos a poder hacer, como pues, esta empresa, digamos, es la número uno siempre y cómo te va a ayudar a seguir siendo la número uno, ¿cierto? Cómo, cómo que te va a traer de diferente pero que te siga potenciando, creo que esas son conversaciones que solo creo que la experiencia en esos escenarios te va a ayudar a tenerla, ¿cierto? Pero también apalancándote con quien tenga ese conocimiento extra. Miguel. Eche, complementando, tenía un poquito el tema, estoy de acuerdo en esas preguntas, de hecho es algo que tenemos que partir de ahí y yo creo que sí tenemos que mantener como un balance entre todas, o sea, yo creo que hay que partir del para qué estamos haciendo esto, que fue algo que mencionamos ahora y en repetidas ocasiones y creo que tiene todo el sentido de seguirlo mencionando porque es un error común. ¿A quiénes vamos a impactar? Definitivamente hay que saber con quiénes es con quien vamos a trabajar. Hablamos mucho de los early adopters, de los lagars y demás. ¿Qué es lo que vamos a impactar? Pero también esas prácticas, o sea, no podemos simplemente descuidar una o enfocarnos en una y descuidar el resto. O sea, tenemos que saber qué son esos objetivos de negocio que queremos obtener, esos outcomes que queremos obtener. Por ejemplo, si esa pregunta no nos la hacemos tampoco desde el origen, en alguna parte va a fallar, sea que hagas práctica o sea que tengas el para qué, va a fallar. Entonces, hay que tener cierto balance y estoy absolutamente de acuerdo también contigo con que la agilidad o que una transformación ágil no es netamente conocimiento agilista o agilidad y demás. Porque al final, esto lo hablamos mucho y es que la agilidad es un medio para materializar una estrategia de una organización. Por lo tanto, hay que conocer la estrategia de la organización. Si estamos haciendo agilidad para un banco, hay que saber hacia dónde es que se está dirigiendo el banco o si no, cualquier camino también es igual tomar para el agilista. Hay que saber si ese banco se quiere convertir en, no sé, un banco absolutamente 100% digital, un banco como plataforma, un banco, no sé, cuál es la estrategia de ese banco. Y entendiendo muy bien esa estrategia, ahora sí, es cómo podemos nosotros aplicar muchísimo conocimiento en agilidad, prácticas, métodos que después van a convertir en una cultura para ayudarle en su transformación. Entonces, esto de transformaciones ágiles es un contexto mucho más amplio, es un contexto de mucha gente relacionada para ayudar a ese cambio. y para cerrar este pedacito me recuerda de mucho una parte de la intención de la organización para transformarse y lo mencionaba hace poco en otro espacio de conversación que decíamos es diferente cuando la organización tiene la intención de transformarse a cuando la organización tiene la intención de que lo transformen. transformame es absolutamente diferente a me voy a transformar y hacíamos una analogía por ahí, decíamos, contratas un entrenador para que te ponga en forma y es el entrenador el que está trotando porque es transformame, no, no, mira, es que tú eres el que se tiene que transformar. Parte del objetivo te lo pongo yo, parte del objetivo lo pones tú. Eso es totalmente necesario, por ejemplo, que esa declaración exista, o sea, hay una combinación de muchos factores para que una transformación ágil sea, creo yo, exitosa. Y ahora sí, Jorge, te doy el paso. Sí, estaba por aquí tomando un trajo de lo que estabas diciendo, Miguel, pero también quisiera, también, hay varios tips que están poniendo las personas en el chat y hay un comentario acerca de DevSecOps, ¿sí? De DevOps, está por aquí un comentario de Daniel Nassau, de que tenemos somos ágiles, pero porque estamos usando Gira, pero seguimos con la misma estructura rígida, aquí está un DevSecOps, vamos a ver si lo pongo aquí al ladito, a ver si se parecemos organizados distintos, nada, no se dejó, DevSecOps, frentes abiertos vulnerabilidades, debilidad, segregación de funciones y procesos, etcétera. Miren, ahí yo quisiera de pronto hacerles una o dos preguntas, a ver, y quiero si era empezar yo y ya dejarles a ustedes si saben de embarradas desde el punto de vista técnico, yo quiero empezar con la mía, yo quiero empezar con la mía y es por allá, al inicio de todo esto, siempre he sido muy consultor, siempre he estado muy inquieto con el tema de la agilidad y las prácticas técnicas y he leído bastante y había leído sobre la deuda técnica y llegué a un proyecto grande, un proyecto grande en mi organización y les dije, muchachos, miramos la deuda técnica, mandenos correo, muchachos, tenemos que abrir la deuda técnica, por favor, vean la deuda técnica y como les decíamos en la preparación, me pasó a mí como a Don Emel con los pan de quesos en País Paisa, pues puta, me estalló la Segunda Guerra Mundial aquí, la deuda técnica, la midió un interventor, un interventor y la remoción de la deuda técnica demoraba dos años y teníamos complejidades ciclomáticas superior a 120, donde la recomendado es 20, o sea, el proyecto era inviable técnicamente, o sea, no había cómo avanzar, cuando nosotros, el proyecto había sido desarrollado en cascada, lo recibimos en cascada, empezamos a ejecutar en ágil, pero cada vez era más lento del desarrollo, cada vez más los muchachos miden la deuda técnica, pónganle a sonar a eso, y tal vez ahí cuando viene de las cagadas que yo asumo y es, hombre, no le metí la suficiente fuerza al mensaje de, venga, es que eso hay que hacerlo, es que eso no es opcional, por favor, miden lo técnico, o sea, miren, si no hay agilidad, si no hay, perdón, si no hay software, bueno, de nada sirve la agilidad técnica, digo, la agilidad de equipos, de tribus, de OKR, o sea, si no hay software funcionando, de nada sirve todo el resto, todo el resto, todo el resto, si no hay software funcionando, de nada sirve todo el resto, y al fin el proyecto se canceló, se pagó una multa, y teníamos gente buena, pero definitivamente, buena, pero no midieron las partes, midieron un montón de cosas, o sea, se hicieron un montón de malas prácticas de cascadas, que seguieron propagando en ágil, pero nunca tomamos las responsabilidades de la excelencia técnica con la rigurosidad que era, entonces, me estalló, fue puta, me estalló la segunda guerra mundial, ahí, eso fue horrible, y eso fue un cagajón, disculpen, impresionante, sí. Tenías, Jorge, gente muy buena, pero para copiar y pegar código, hermano, eso era, sí, era una cagada técnica, que no es técnica, Jorge, si no pudieras, a hoy, como también hablamos de los aprendizajes, a hoy, si no pudieras medir deuda técnica, ¿harías un proyecto? No, no, no lo haría, no lo haría, y es lo primero que pido, es lo primero que pido, cuando entre un equipo, midan deuda técnica, dale, Miguel, dale, Miguel. De hecho, de hecho, Jorge, a ese punto, Ibai, es que, para mí una cagada, es definitivamente, empezar a hablar de agilidad, sin prestar atención a esa parte, ese componente técnico, de la parte, por ejemplo, de DevOps y demás, para mí una cagada es, que tú le hables a una, a un equipo de desarrollo, de chicos que codean, su propósito es hacer código deseable, muy bonito, muy escalable, muy, ese es su propósito, y empezar a hablarles de, tenemos que satisfacer al cliente, mediante entrega temprana y continua, de producto con valor, y él mira su computador y dice, ¿y esto cómo chucha se hace? Es lo primero que van a decir, es esto cómo se hace, ¿qué hago yo acá? Y si no tienen las herramientas para realizar eso, y más que herramientas, es esa práctica, y ese hábito de hacer las cosas diferentes, con por ejemplo, toda la parte que promueve la cultura de DevOps y demás, esto, por más que se lo digas, le estás hablando a un muro, estás hablando a cosas que no pueden ser realistas, dentro de una compañía, para mí una cagada, y cagada fuerte también, es empezar a promover mucha agilidad, sin ese componente que les ayude a las personas, a desarrollarla, a desarrollarla y sacarle realmente el provecho, si pueden ser, si podemos ser más ágiles, porque somos más adaptativos, porque estamos viendo un MVP, un producto más pequeñito y demás, sí, eso funciona, sí, pero tenemos que empezar a darle el foco, eso necesario, y para mí es, arráncalo casi que al mismo tiempo, entre toda la promoción de esta parte cultural, y además de esta parte técnica, donde el desarrollador te entienda realmente lo que le estás diciendo, y que él lo pueda ver, y lo pueda hacer, y ahora sí, te van a entender mucho mejor. Y Miguel, conectándolo con lo que tú estás diciendo, y es, cuando uno arranca solo a la modificación del proceso, y la cultura, llamémoslo así, pero sin tener en cuenta esto, recordemos que normalmente, cuando se hace una transformación a las organizaciones tradicionales, los buenos hábitos de desarrollo de software, normalmente ya vienen, son los hábitos del pasado, y te vas a encontrar con esos legados, te vas a encontrar con esas arquitecturas muy complejas, que al final, te van a poner el tate quieto, como decimos por acá, en algún momento, o sea, vas a poder ser ágil hasta cierto punto, pero de ahí para allá, no te vas a poder mover, porque la dependencia entre los equipos, entre cinco equipos, tienen que sacar un solo producto, por todo ese montón de cosas que hay, ¿sí? Al finalizar, quien está percibiendo ese valor de, bueno, y entonces, las entregas cada cuánto, pues no lo va a ver, porque por más que los equipos estén trabajando iterativamente, y todo ese tema, si uno no tiene ese gran complemento, desde lo técnico, obviamente, desde las, digamos, habilidades, herramientas, y esa cultura, que nos trae DevOps, y obviamente ya con los temas de, de adicional, pues de seguridad, o de ciberseguridad, que se le están complementando, yo, y obviamente uniendo al, al negocio, en todo este flujo realmente, de desarrollo de soluciones, si solamente nos quedamos en, cómo trabajamos, el tema se va a quedar, muy menguado, ¿cierto? Se va a quedar solo en, y lo hacemos, lo hacemos y nos paramos bien, pero no estamos sacando, realmente soluciones, y creo que ahí es donde, uno tiene que mirar, todo el panorama completo, del entuende, la creación de soluciones. Vale, había otra pregunta por ahí, Jorge. Estoy por aquí, mirando, están hablando de sprint de diseño, yo pienso que, ustedes que piensan de sprint de diseño, o de cascayay, o de cascadizar, yo sé que eso no es, la intención de la persona, que está poniendo ahí, el comentario, diciendo que es la importancia, de sprint de diseño, yo difiero, respetuosamente a la persona, porque no es, no es tener buen diseño, entre los sprints, no es tener sprint de diseño, porque es hacer cascayay, ustedes se han encontrado, con cascayay, en organizaciones, que ustedes asesoren. Yo me encontré una, yo me encontré una, esta semana pasada, estamos trabajando, en un cliente, con agilidad, estamos trabajando con scrum, entonces nos dijeron, que era que necesitaban, fecha, alcance, fecha, recursos fijos, entonces, que por favor, en ese equipo, necesitamos manejar a la vez, scrum y PMI, para mostrar a la organización, cómo podían convivir las dos, si dijimos, yo no, yo no soy capaz, busquen otro, yo no, yo no le doy a eso, usted lo quiere manejar PMI, maneje usted PMI, y deme a mi otra iniciativa, no en ningún lío, pero yo, a estas alturas de la vida, no soy capaz de meterme en eso. Yo creo, Jorge, que es, yo creo que es de las cosas, que más cuesta, creo que como movilizar, porque obviamente, traerte como todo el ciclo, en tiempos muy cortos, es un tema, no solo, yo creo que de hábitos, de un montón de cosas, o sea, tiene que pasar un montón de cosas, para que eso vaya pasando, en el caso de nosotros, todavía pasa, en algunos escenarios, pero creo que, por ejemplo, nosotros en temas de diseño, creo que nos hemos ido ordenando, bastante, y por ejemplo, a mí no me molesta mucho, esos escenarios, de equipos de discovery, por ejemplo, que están iterando, a medida que otros equipos, van creando la solución, pero están iterando, y básicamente, quien está ejecutando, pues no está cascadeando, porque ya tiene el diseño, de lo que está haciendo, y yo creo que, esa ciclicidad, hay cosas que pueden ir ayudando, y uno dice, bueno, hay gente enfocada, en ir y entender, y casi que darle, darle toda esa ayuda posible, a esos dueños de producto, para, venga, venga como, venga como empatizo, de hacer todos estos ejercicios, de design thinking, o mapas de empatía, o todo este montón de cosas, que hay gente muy experta, haciéndolo, cierto, y como, yo creo que esos equipos, que generan, de alguna manera, iteraciones, generan mucho valor, en, venga, prototipemos cosas rápido, para que hagamos rápido, a ver qué pasa, creo que esos escenarios, a veces generan, me parece que generan mucho sentido, ayudan mucho a los equipos, a generar valor también, dale Miguel, dale Miguel, estás por ahí, lento no lo más, ah bueno, porque pensé que pronto, hay alguna cosa general, yo preguntaría, pues a la persona, que está haciendo la pregunta, del sprint de diseño, del sprint de diseño, es, realmente, cuál es el problema, en tenerlos, no sé, cuál es el problema, en tenerlos, o en no tenerlos, porque si el problema es, hacer la práctica bien, porque en alguna parte, se recomienda, que no tengamos, sprints de diseño, sprints de desarrollo, sprints de pruebas, y demás, pues yo creo que ese es el objetivo, que a mí no me gustaría perseguir, porque hacer las cosas, con respecto a cómo las, a cómo las define un marco, y demás, lo podemos hacer, sin embargo, eso no me está resolviendo, un problema, en el negocio, yo la pregunta que haría es, si en este momento, tienes sprints de diseño, tienes algún problema, para resolver, tienes algún problema, evidente, que podrías resolver, haciendo una práctica, de no sprints de diseño, sino que el diseño, esté dentro del sprint, no lo sé, yo creo que, hay que estar, hay que estar muy pendientes, y a mí lo que me gusta mucho, y de verdad, que es lo que trato, de constantemente hacer, es, si eso me está trayendo, algún tipo de problema, Caliche lo mencionó ahorita, es una transición natural, de un equipo, de pasar de hacer proyectos, de un año, con seis, con cuatro meses de diseño, cinco meses de diseño, a pasar a hacer, ahora un sprint de diseño, es una forma de transicionar, si eso te trae problemas, y estás viendo, que están perdiendo agilidad, capacidad de adaptación, la gente no está entendiendo, el modelo y demás, pues tendría todo el sentido, de modificarlo, aparte, es donde yo empecé, a hacer la práctica, uy, disculpa, Juan. no, 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 me dice la palabra bien, eso que acabaste de decir, y que yo estoy completamente de acuerdo, y en la compañía, lo extrapolamos, a todos los antipatrones, cuando hay un, cuando hay un, algo en Scrum, algo en Scrum, estamos con un equipo de Scrum, por ejemplo, y es, y alguien empieza a hacer, algo diferente, a como lo dice, la guía, ven, esto es un antipatrón, esto no es lo que está en la guía, pero ven, hablemos, y en este contexto, eso me genera más o menos valor, me genera más valor, ¿por qué no hacerlo? Porque la guía no lo dice, si es lo que en este contexto, me genera más valor, pienso que es lo mismo, que dijiste ahora, pero a cualquier cosa, que, que, que el equipo considere sensato, en ese contexto, hay otro extremo, hay otro extremo, hay otro extremo, y es que empezamos, a hacer la práctica, muy acomodada, sin haber, haber practicado, digamos, a lo que está ya aprobado, y empezamos a pensar, que no funciona, y es porque realmente, lo estamos haciendo mal, ese balance, por eso, hay un balance del contexto, no hay restos, es el que hay que conservar, es el que hay que, simplemente, detenernos, pensarlo, analizarlo, y como todos somos muy inteligentes, pues proponer una solución para eso, para ir transicionando, para ir mejorándolo, para ir, pero, pero es eso, si técnicamente, un sprint de diseño, no es lo ideal, técnicamente, y eso cortaría, digamos, la respuesta, idealmente, y para tu compañía, la propuesta mía sería, analizarlo bien, y saber qué problema, va a estar trayendo, y después, cómo poderlo resolver. Ok, yo quisiera, justo, también, pintualizar ese tema, hay que entender el contexto, y, y, ágil, la mejor versión de ágil, es justo como estaba diciendo, Carlos, y es, definición progresiva, construcción progresiva, y validación de producto constante, si, eso debería ser, el deber ser, ¿cierto? Definición progresiva, construcción progresiva, y, y, y validación de lo que estás entregando, de una forma constante, ahora, ¿y quiénes no pueden hacerlo así? Aún, aunque tengan un sprint de diseño, un sprint de desarrollo, y un sprint de pruebas, y les funciona, eso es mucho mejor, que entregar en dos años, entregar un año, si, ahora, no es lo mejor, no es lo mejor, se puede mejorar mejor, sí, hay un lugar mejor, sí, pero, por ejemplo, eso es mejor, que lo que había antes, en primer lugar, eso indiscutiblemente, es mejor, sí, ahora, ¿se puede mejorar? La respuesta es sí, no podemos, hay una cosa, yo quisiera, yo quisiera, muchachos, que hay que puntualizar, con un tema, que siempre le recalco, al equipo mío, y a las personas, a los Scrum Master, es, hay que ser, empáticos, más no complacientes, sea empático, entiende el contexto, sea para dónde está, pero no se quede con eso, sea empático, eso es una falla, muchas veces, o somos, lo puesta empáticos, antipáticos, antipáticos, esto no es así, esto no es así, esto no es así, no huevón, venga, sí, no es así, pero entiende el contexto, sí, y la otra cosa, es que somos el otro punto, complacientes, 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 y no generamos cambio, que no generamos cambio, entonces no, hay que ser empáticos, más no complacientes, si usted tiene claro eso, como líder de cambio, la está sacando, usted sabe, ok, estamos aquí, vamos a buscar un siguiente paso, sí, ahí están haciendo varias preguntas, si quieren, miramos preguntas en el chat, sí, no sé, o alguien, va a tener algo, dale, 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 sí, no, lo que iba a decir es que, yo creo que lo importante, el balance siempre, creo que es algo que hay que, que hay que tener en cuenta, cuando hablo del balance es, por ejemplo, cuando hablamos de, de burocracia en las organizaciones, hay gente que quisiera acabar con toda la burocracia, pero probablemente eso le genere más daño a una organización, y las organizaciones requieren, realmente, un justo balance, balance en ese sentido, para, para no irnos al otro lado, y con este ejemplo quiero decir es, creo que, al final, y no quiero ser como, como el ave de mal agüero, y es, al final las organizaciones puede que nunca lleguen a ese, a ese superestado que estamos esperando, pero que eso no nos frustre, sino que nos aliente, sí, o sea, que al final sea un aliento, para seguir mejorando las cosas, y que no se queden, en, que no nos quedemos en que, uy, pues, entonces nunca lo vamos a lograr, probablemente nunca vamos a llegar en ese superestado, pero lo que estamos haciendo cada vez más es, es yendo un poquito más, y que sea algo que nos aliente más, que nos, que simplemente nos genera esa frustración, y creo que hay que vivir con eso. Vale, ¿qué pregunta más? Le hemos, le hemos echado, ¿qué, muchachos? Sí, aquí hay una, aquí quisiera hacer, pregunta Marcelo Luján, ahí lo estoy poniendo, ¿será que Scrum y PMI pueden complementarse en temas, de presupuesto y planes, ante riesgos, los riesgos materializados? Pregunta Marcelo. Nosotros tenemos un cliente muy bueno, con una persona muy, muy buena, y a él le gusta SPMI, y ese cliente paga muy bien, el tipo es brillante, brillante, pero a él le gusta tener presupuestos, y él es el del billete, y paga súper bien, y llegamos con él a un acuerdo, hagamos proyectos de un mes, con dos, con dos entregas, y él lleva ahí su presupuesto, y lleva ahí su presupuesto, y lleva ahí su control, y lleva sus tiempos, y lleva su prometido, son proyectos de un mes, y su riesgo, y su riesgo, pero es que, hay una discusión interna, con los que son muy, ¿cómo es que dice Jorge? muy, muy, muy agilistas de izquierda, no, es que no se puede, yo le decía, muchachos, es que ahí está la plata, entonces, ¿qué hago? He hecho el cliente, pues, ok, y ha funcionado muy bien, y llevamos trabajando con él, como un año y ocho meses, entonces, ¿por qué no? No, qué cagada Juan, qué cagada, no, 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 la cagada, 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 los muchachos me decían, pero es que somos ágiles, y no nos pueden exigir las fechas, yo le dije, venga, venga, hagamos usted yo un trato, muchachos, yo a usted no le voy a exigir ninguna fecha, y usted no me exija fecha de consignación de nómina, y no tengo ningún problema, nosotros en realidad tenemos que, tenemos que entender que hay gente que necesita tener ese control, ¿qué hacemos? Lo hemos discutido en varios foros Jorge, bajemos esas iteraciones a chiquitas, y listo, y hágale, porque ese es el contexto que necesita en ese momento, dele. Yo, si me lo permiten, yo la verdad soy como muy, muy usuario de lo que exista, o sea, de hecho, hay mucha gente que, que ya el UML dicen, uy no, el UML, ¿qué es eso? Eso, eso no es agilidad, no sé qué, pero a mí un diagrama de actividades, me ayuda mucho a entender un proceso, y cosas de ese tipo, entonces hay mucho de usar, lo que definitivamente pueda, pueda sacarle algo de provecho, y detrás de esas herramientas, hay un montón de cosas ya pensadas, y demás, yo creo que poderse complementar, yo creo que se complementan de muchas formas, pero al final, si uno empieza a ver RUB, por allá tenía hace mucho tiempo el tema de, de, de la metodología de RUB espiral, de hecho, y entonces también empezaban a hacer iteraciones, y todo esto, o sea, esto ha sufrido, es una evolución, yo con lo del tema de agilidad, claramente lo que siempre promovemos también, es tienes un presupuesto, un presupuesto fijo, y tienes un tiempo fijo, pero el alcance, claramente, permíteme adaptarme al contexto, adaptarme a esos cambios de, de, de mercado, y si tú entiendes esa idea conmigo, pues creo que puedes tener tu presupuesto fijo, claro, porque es que no tener el presupuesto fijo, es un, es un problema, de hecho, o sea, para cualquiera, de nosotros que llevamos un negocio, y que tenemos que hacer que ese negocio sea un negocio con cierto nivel de predictibilidad, necesitamos tener ese tipo de cosas muy bien mapeadas, o te puedes ir a, a la B, entonces, que se puedan complementar, sí, responder la pregunta de aquí, ¿cómo se podrían complementar? Bueno, lo sé, o sea, de hecho, me encantaría de pronto hacer la, la exploración, y yo creo que en muchos ámbitos encontraríamos puntos de conexión. Dale, dale, Carlos. Yo creo que normalmente cuando uno se empieza a encontrar con los presupuestos tradicionales en la agilidad, algo en lo que hay una variable que normalmente no se tiene en cuenta, o la que se tiene en cuenta, debería estar complementada con otra que es la del costo, ¿cierto? La del costo es la que siempre se tiene en cuenta, pero la variable del valor normalmente no se tiene en cuenta, porque si tiene en cuenta la variable del alcance, es decir, de lo que voy a hacer, pero el significado de lo que voy a hacer, ¿sí? El valor de lo que voy a hacer normalmente no se tiene en cuenta, porque ya se hará un caso de negocio que en algún momento del mundo de la vida se cumplirá, o puede que no se cumpla, ¿sí? Porque lo importante está muy basado en el hacer. Cuando uno lleva la variable del valor, y qué tanto yo puedo de alguna manera empezar a tener, y a jugar con el valor que empiezo a generar, y acá ya metiéndome un poco más en el tema agilidad, de qué tan frecuentemente yo genero valor, obviamente con unas métricas asociadas a esas agujas que voy a mover, me ayuda mucho después a, de alguna manera, a pensar en esos presupuestos soñados, que ya no son los anuales, no como los Intasef, que de pronto ya son los presupuestos trimestrales o cuatrimestrales, y yo puedo decir, bueno, ¿qué fue lo que me dio valor en ese cuatrimestre? ¿Y a qué le voy a apuntar? O esto no me está generando valor y no le quiero invertir más, o lo voy a invertir menos, o esto que no le invertí a tanto, ahora lo voy a invertir más. Pero eso requiere, obviamente, un montón de cosas previas, y es, ¿cuál es mi capacidad de mostrar realmente que estoy generando valor y bien de invertir en mí? Y no solo basado en el alcance de lo que yo hago, sino en eso que yo hago, cómo se está transformando realmente en valor para quienes realmente me van a dar el dinero. Acá no estoy hablando mucho del cómo, porque obviamente el cómo requerirá entender cómo presupuesta cada organización, requerirá entender cómo mide cada organización, pero estoy hablando como desde 10.000 metros de distancia, pero ya cuando uno mete la variable del valor que genero, después me es mucho más fácil, como dicen por ahí pedir más plata, ¿sí? Entonces, si uno empieza a jugar un poco con esas variables, no tanto del alcance B, no es que hice estas 20 funcionalidades que eran las que tenía que hacer, pero pues, eso qué, me está trayendo más clientes, estoy vendiendo más productos, estoy generando más servicios, eso cómo me ayuda después a decir, voy a invertir más en esto. Y creo que es una de las grandes preguntas que se tienen en las áreas financieras de las organizaciones, es, ¿en quién invierto? ¿Cómo sé en quién invertir? ¿Cómo sé quién me está retornando ese valor dentro de la organización? Ok, yo quisiera permitirme de pronto, de pronto embarradas, discúlpenme, yo vuelvo y retomo, retomo un poquito el tema de las embarradas, y es... Tu tema, tu tema, y lo que es muy difícil. Sí, yo me tengo asediado por una cantidad de mosquitos alrededor. Y muchachos, yo quisiera, miren, hay varias organizaciones, y me toca luchar con esto, y si quisiera que sentáramos un poco de presidente, hombre, una cagada, una cagada de las organizaciones es poner, yo he encontrado dos cagadas fuertes con los ProDowners, dos cagadas, cagadas horribles, cagada número uno, si dicen, sí, vamos a poner a alguien de negocio, entonces ponen el analista, el analista, el analista, el analista, el analista, y esa persona entró hace tres semanas como practicante, sí, es de negocio, sí, este personaje, hombre, no sabe ni dónde está parado, y no tiene poder para mover el sistema, y no tiene poder para ser dueño de producto, sí, parte uno, sí, o sea, esa es cagada número uno, o sea, horrible, y la cagada número dos, y no sé ustedes que han vivido en su escenario, cagada número dos, ponen de ProDowners, un analista, de negocio, está bien, pero, que tiene como métrica de desempeño, que si se hace controles de cambio, le van a reducir el bono, entonces, imagínese, este personaje, no puede, o sea, tiene un producto backlog, que dice, yo no puedo hacer ningún cambio en el producto backlog, yo no puedo repriorizar, yo no puedo partir, yo no puedo mover nada, esa historia ya está buena, construyame en eso que yo dije, y adivine, o sea, eso lo he visto, y todavía está funcionando así, o sea, sí, eso no, eso, 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 le sumo una más, Jorge, le sumo una más, es de esos antipatrones de Product Owners, es, el Product Owner temporal, o el Product Owner, que viene por una necesidad específica, en un, en un contexto muy cortito, entonces, le dan la misión a un Product Owner, uno, va y se junta con el equipo de desarrollo, trabaja en su necesidad, trabaja en su necesidad, y vuelve y se va, y después viene otro Product Owner de negocio a trabajar en su siguiente necesidad, y bueno, pero ¿quién es el dueño del producto? Y no hay un dueño del producto, no hay una responsabilidad, no hay un ownership del producto realmente, o cada vez que hay un problema del producto, hay un problema de secar el producto y demás, el Product Owner tampoco tiene el empoderamiento suficiente para decir, no, es que eso es un problema de nuestro producto, no, es un problema de tecnología, entonces sigue existiendo la segmentación entre este señor de negocio y tecnología, y esa segmentación definitivamente no te permite ser un equipo, eso no es un equipo, realmente es una persona que todavía en su mindset está, yo traigo cosas para que otro desarrolle, pero no es lo que esperamos de que la persona tenga ese empoderamiento sobre eso, entonces el tener Product Owners que van cambiando constantemente en el mismo producto, es otro antipatrón que veo, y la falta de empoderamiento de este señor, y esa segmentación entre negocio y quien toca técnicamente el producto, es otro antipatrón que normalmente se ve. Yo no entendí muy bien la pregunta, pero ya escuchando a Migue, creo que más o menos por dónde va, pues porque estaba desconectado, y es que creo que al momento de, voy a decir esta palabra de diseñar los equipos, o de cuáles equipos van a trabajar, muchas veces no nos hacemos la pregunta de, cuál va a ser como ese propósito de ese equipo a largo tiempo, y está muchas veces más asociado, creo que equipos es por alcances pequeños, o por cosas puntuales que van a hacer, y cuando eso pasa, pues, entonces este dueño de producto ya no me sirve, porque ya vamos a trabajar en otra cosa, pero cuando yo me hago una pregunta al inicio de, cuál va a ser la razón de este equipo a largo tiempo, cuál va a ser ese propósito de ese equipo, me es mucho más fácil identificar, qué dueño de producto realmente es el ideal para ese equipo, y cómo yo puedo empezarle a, de alguna forma, a generarle un flujo de trabajo, que sea acorde a, digamos, a ese conjunto de personas que están ahí, entonces, muchas veces, las razones por las cuales se crean equipos, hacen que esos equipos realmente sean duraderos, o sean equipos que vos digas, no, tengo que cambiar el dueño de producto, entonces, básicamente, en ocasiones, tengo que cambiar el dueño de producto. Me voy a pegar a ese, es que, no sé si también les ha pasado a ustedes, que cuando empiezan a mover estos temas de agilidad en algunas compañías, una de las primeras cosas que sale es, sale un problema, sale un equipo, tenemos un problema, yo quiero mi equipo, hay un equipo, y sale otro equipo, y empiezan a surgir equipos, no por, no alrededor de algo que queramos mantener, y que queramos desarrollar, y que queramos, no, sale simplemente un equipo para resolver específicamente un problema, termina el problema, termina el equipo, como decíamos por ahí, eso, me ha tocado también ver, embarradas de ese tipo, y es que salen tantos equipos en la compañía, que en algún momento dicen como que, pero por qué tenemos tantos equipos, esto no se conecta, esta gente está, todo el mundo trabajando en cosas diferentes, o está trabajando este en el mismo problema del otro, ¿cómo hacemos para cambiar ese tipo de cosas? Ese, es otro problema de un mal diseño de, digamos, de, de equipos. Y no sé si pasamos por otra pregunta ahí, porque estoy viendo otra pregunta. Sí, sí, vamos, vamos, a ver, aquí estaba diciendo alguien que tuvo un equipo con, con un dueño de producto, donde el dueño de producto lo realizaban dos personas, uno técnico y uno funcional, dice por acá, Memo Rodríguez, creo que es Memo Rodríguez, sí, varios Prodowners, Carlos Quiroga nos pregunta por aquí, proyectos o desarrollo de productos, sí, por aquí me interesa esa pregunta también, lo que pasa es que, yo pienso que poco a poco vamos, vamos, vamos migrando de proyectos a desarrollo de productos, no, sí, no, vuelvo y les digo, el, el, alguna vez estuve en un, en, veía yo en un programa de historia y decía, los cambios repentinos son engañosos, hombre, tenemos, yo sé que estamos mutando, estamos cambiando de proyectos a productos, pero, ha sido una transición, claro, pero, pero no, 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 no creer que eso va a pasar de la noche a la mañana, o por declarar el Ayer Coach, eso no va a pasar, yo tengo, dale, no, levantaste la mano, Juan, uno no hay lío, uno no hay lío, hay un momento en que se hacen proyectos, hay otro momento en que se enfoca en productos, qué bueno que, que se, que se, que se, que nos enfocáramos en productos, pero cada uno tiene su momento, hay un libro muy chévere, yo voy a buscar la, la, la referencia es, from project to product, de Mike Cohen, ahorita se los ponemos Jorge, y otra cosa, como diría Lucho Salazar, en la guía de Scrum, dices proyectos, en la guía de Scrum, dices proyectos, también hay un montón de bonches, y estamos intentando satanizar los proyectos, y yo en estos días, y porque tenemos que satanizar, ya también, ya la vamos a coger tan bien con los proyectos, yo, yo, yo manejo una lógica, una obsesión, hay un montón de bonitos, hay otro montón de bonitos, que en inicio al menos, se manejan proyectos, y, eso, yo estoy de acuerdo contigo, Juan, a ver, yo creo que, si ya tienes un producto, es un producto exitoso, que tú vendes en el mercado, que tú, que la gente te compra, por cualquier canal, pues buenísimo, que tengas un equipo, que se responsabilice, dicho producto, y lo esté viendo constantemente, y demás, y cosas que quieras meterle a ese producto, pues ya no va a ser un proyecto, porque es algo que te estás evolucionando, sobre un producto, esa lógica, yo creo que es indiscutible, es muy, muy lógica, pero, ¿qué pasa con eso de, ya, perfecto, pero es que tenemos un 10% de nuestro presupuesto, que está enfocado en, cosas absolutamente radicales, de, negocios que no tenemos, de que este, este, negocio que hoy hacemos, queremos diversificarlo, y queremos ir a explorar, y queremos aprender, y queremos, no, ya no creemos un proyecto, ya no creemos un, un equipo, para que explore sobre ese proyecto, sobre esa, el proyecto precisamente, tiene como salida, un, un posible producto o servicio, por lo tanto, a mí no me parece, que esté pronto mal, utilizado, y identificando el contexto, en qué momento, se podría empezar a trabajar así, bien, Jorge. Ahí, yo quisiera, quisiera como, como puntualizar otra, otra, otra cagada, muy, muy común en, en nuestros escenarios, y ese, y pasar, ese mindset, siempre pasa, trabajar para el proceso, trabajar para las herramientas, y la herramienta no trabajan para nosotros, entonces, uno ve muchas personas, enfocadas en, en, no sé, en hacer asesmen, en hacer un montón de cosas, y el asesmen, y la métrica, yo no estoy diciendo, que todo eso no tenga, no tenga, no tenga sentido, pero llega un momento, en que, en que, en que la cosa, se vuelve el objetivo, en vez de que el objetivo, se vuelva a generar valor, sí, hay un, hay un, no sé qué pasa, en algún momento, alguien, alguien termina, me lo interpretando, y, 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 ojo, yo sé que lo hemos dicho, durante toda esta sesión, durante toda esta hora, hora y veinte, y es, venga, perdimos el propósito, no, venga, el propósito, el propósito es otro, el propósito es generar valor, listo, que tengamos radares, está bien, que tengamos el radar del ProDowner, está bien, que tengamos el radar del Scrum Master, está bien, que tengamos, pero el objetivo no es tener radares de equipos, el equipo no es, el propósito no es cuántas retrospectivas hubo, el propósito no es medir cuántos programing planes hubo, cuántos, si cuántas retrospectivas está haciendo todo el entorno, el objetivo no es medir eso, el objetivo es generar valor, o sea, la cosa se vuelve objetivo, y ahí siempre pasa, ahí nos perdimos, ahí nos perdimos, y, 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 y perdimos el norte, cuando es al revés, cuando las cosas trabajan para uno, uno dice, ah, esto tiene un contexto, esto tiene una interpretación, etcétera, pero resulta que eso termina pasando mucho en estos contextos, que la cosa se vuelva, se termine, se termina volviendo objeto, de, de deseo, y eso, y eso no es así, ¿sí? Yo, yo quería adicionar algo con la pregunta de Carlos Quiroga, que, supongo, cuando dice proyecto, producto, cuando se refiere a producto, se refiere, pues, como a estos escenarios de capacidades continuas, que no tienen inicio y fin, sino que están evolucionando un producto, que incluso, pues, ya, ya, así como Juan dice, satanizan los proyectos, ya satanizan también productos, porque ya no dicen, ya ni siquiera es a nivel del producto, sino a nivel de esos flujos de valor, que realmente, uno termina siempre preguntándose dónde están y cuáles son, y entendiéndose esa gran definición, pero más allá de eso, yo creo que el problema no es que tenga inicio, fin, algo, que si bien eso tendrá unas, unas situaciones del por qué voy a hacer un proyecto, y por qué algo sí lo voy a hacer de manera continua, porque simplemente no voy a parar de evolucionarlo, creo que la razón es, de qué es lo que estoy haciendo yo en ese proyecto, cierto, cuál es, cuál es el objetivo de ese proyecto, ese proyecto realmente tiene, digamos, esa visión, obviamente, orientada al cliente, tiene bien pintado ese entubén, o es simplemente el proyecto es un siglo más de algo que está chorreando en otras cosas, cierto, yo creo que para mí la pregunta, digamos, es más, más importante desde el punto de vista en qué hago yo en proyectos, y qué hago yo en lo que, lo que estoy haciendo de manera, de manera continua, y ambos mundos, de alguna, pueden existir en las organizaciones tranquilamente, porque tú no te tienes que ir, ni 100% a un lado, ni 100% al otro, tienes que empezar a entender, y habrá que entender que hay cosas en la organización que no pueden parar de evolucionar, que yo no lo puedo hacer por proyectos, porque si termino un proyecto, y me demoro seis meses, o cuatro meses, o con el mínimo, para que me den otra vez dinero, para hacer la versión dos de ese proyecto, en cuatro meses, mi competencia ya me está ganando terreno, cierto, hay cosas que no puedo parar de evolucionar, y es entender esos grandes entornos de la organización, que yo voy a evolucionar constantemente, y hay otras cosas que sí son proyectos muy puntuales, pero que debo de alguna manera ponerle, digamos, una visión mucho más clara. Bueno, dos minutos, dos minutos, vamos. 30 segundos, que voy a cerrar con una cagada de estudio, que cometí yo, que, como hay tanta cosa nueva, y eso tiene cosas nuevas, y cosas nuevas, y cosas nuevas, entonces ya, el proyecto, el proyecto, PMI, ahí nos preguntaron, ahí no está, que qué tiene, que con PMI, entonces salen, y salen, y salen cosas, y me acuerdo que yo tuve una discusión con Abad, y con Carlos el año pasado, decía, muchachos, hay demasiadas cosas, volvamos a la básica, ¿por qué no nos ponemos a estudiar Lean? Estudiemos Lean, para ver dónde está la base, entonces también fue una reflexión, que eso fue como un choque, ¿te acordás Jorge, el año pasado, como en octubre? sí, fue como un cachetazo, que nos pegamos, el Ayalcopencam, hiciste un ejercicio interesante, entonces ahí fue como un cachetazo, que nos pegamos, y dijimos, venga, hay un montón de cosas nuevas, pero uno, devolvámonos a lo básico, estudiamos Lean, estudiamos, otra vez la guía de Scrum, estudiamos los fundamentos, dos, lo ha dicho Miguel, y lo hemos dicho ahorita, respetemos el legado, o sea, respetemos que hay un montón de gente, que hizo un montón de cosas, y por algo existen las organizaciones, si fueran tan malas, no existieran, y no darían tanta plata, y tres, miremos lo nuevo, evolucionemos y estudiemos, pero no nos atragantemos, no, no como en música, que siempre hay una cosa nueva, no, digiramos para poder hacer las cosas, como con propiedad, no creen muchachos, ya con el comentario, cierro ahora, digiramos para esta, suena muy bien, para este espacio de embarradas, hay un punto muchachos, es, yo diría que hay que mirar la esencia, me voy con, 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 con Juan Andrés, mirar la esencia, no es conocer los cuchos, ustedes, usted mirar a Deming, Deming, Tai Chi Ono, Peter Drucker, esta gente la tenía clara, o sea, a mí en esto, alguien tuiteaba hace un tiempo, decía, es que estos agilistas no saben de negocio, ni los managers saben de negocio, si hubieran puesto cuidado, a Peter Drucker, a Deming, a Tai Chi Ono, estarían haciendo, estaríamos en la agilidad hace muchos años, sí, estaríamos ahí hace muchos años, pero no lo estamos, entonces, ahora, sí, lo que tú dices, hay que reconocer el logro de estas empresas, que llegaron hasta acá, pero, pero yo pienso que sí, hay que entender las bases, hay que mirar, lo que decía, el expositor del Big Bang, el keynote decía, venga, es que, es que, Peter Senge, y hay un montón de gente, que hay un montón de cosas, no las conozcamos, sí, porque esta gente lleva años investigando eso, entonces, es no desconocer el contexto, de donde estamos, y, y, y vuelvo y digo, yo me quedo con mi frase, ser empáticos, más no complacientes, no sé, Carlos y Miguel, cómo, cómo quieren cerrar. Yo, yo, creo que para mí es, yo creo, mucha humilde y mucha escucha, eh, hacerlo básico bien, eh, mucha empatía, creo, estoy haciendo como frases de lo que he aprendido, hoy, y de lo que me llevo también, creo que, por más que, lleguemos camino recorrido en este sentido, no, siempre nos, tenemos que dejar sorprender, creo yo, y sobre todo, dejar sorprender de aquellos que ni siquiera, saben que esto existe, eh, de ahí vamos a aprender mucho, sí, y tener mucha empatía, y saberle hablar a las personas, y creo que la escucha es fundamental, es fundamental no quedarnos, tenemos mucho conocimiento, y para mí la clave es, eh, conexión, o sea, generar conexión, de aquello que, que sabemos, con aquella necesidad que tiene aquella persona, o grupo de personas que estamos ayudando. Migue, un minutico, un minutico, una conclusión. Eh, a ver, yo creo que, este espacio, a mí me gustó mucho, de hecho, podría seguir aquí conversando, porque creo que, de hecho, muchas cosas, de las que podríamos, eh, seguir hablando, definitivamente, hay un montón de aprendizajes, que ya hemos tenido, todos estos años de hacer agilidad, y demás, y que a veces, incluso dudo, de que alguna cagada, que haya hecho, pueda efectivamente, hacer una cagada, en otro lado, o sea, eso de, cuando, cuando nos decimos, que copiamos la práctica, y le llamo a otra parte, y no funciona, es lo mismo con la cagada, o sea, no porque haya sido una cagada, es que no te vaya a funcionar, o sea, puede ser que te funcione, súper bien, lo que yo sí les pedí a todos, o lo que yo precisamente hago, más que pedírselos, es analizar muy bien, el contexto en el que estamos operando, o sea, para saber, cómo ayudarle a esa empresa, a mejorar, definitivamente, tengo que entender, la empresa a la que estoy tratando, de ayudarle, esto es un componente, de mucha estrategia, y, y agilidad, porque tenemos un montón, de conocimiento, ya generado, pero tenemos que entender, hacia dónde es que queremos, llevar esa empresa, a la que estamos tratando, de ayudar, nuestra propia empresa, o la empresa, si somos consultores, o la, o si tenemos un negocio propio, y demás, entonces, me quedo con eso, me quedo con saber, que hay un montón de aprendizaje, ya generado, seguramente, estas charlas, podemos generarlas, con todas las personas aquí, porque seguramente, todos la hemos cagado, en algún momento de la vida, entender un poquito, el contexto, de dónde se dio esa cagada, y saber, si podría ser una cagada, o no, en tu contexto, y ya con eso, creo que sería, habríamos librado el espacio. Bueno, listos señores, entonces, muchas gracias, despidámonos, y nada, estamos, hasta la próxima, podemos hacer, buscar un meetup, y sentarnos, y conversar, y tener, a mí me gustaría, de verdad que sí, me parece, súper agradable, ahí están, ahí están, a la orden, los LinkedIn, de nosotros, nos buscan, como estamos, y ahí estamos, en LinkedIn, para que nos conecten, y muchas gracias, a quienes se conectaron, no sé cuántas personas, pero muchas gracias a todos, entre 30 y, 35 y 40 personas, estuvimos ahí, chicos, que estén bien, señores, un gusto de verlos, cuídense, chicos, que estén muy bien, listos, muy bien, un momento de nuevo, bye.